La cifra de desaparecidos en el derrumbe de un edificio en Florida, en el sureste de Estados Unidos, subió a 159 el viernes. Durante la madrugada, los socorristas sacaron tres cuerpos más de entre los escombros, lo que lleva la cifra de fallecidos confirmados a cuatro. Pero el saldo podría ser mucho mayor. De todas formas, las autoridades aseguraron que aún hay esperanza de encontrar personas con vida entre los escombros. Continuaremos las operaciones de búsqueda y rescate porque todavía tenemos la esperanza de encontrar personas vivas. Por eso continuamos y por eso estamos usando nuestros perros y sonares y cámaras, todo lo posible para buscar en sitios donde todavía podríamos encontrar personas. Las autoridades enfatizaron que no está claro cuántas personas estaban dentro del edificio al momento del derrumbe ocurrido en la madrugada del jueves. Unos 55 apartamentos del edificio, ubicado frente al mar al norte de Miami Beach, fueron afectados por el colapso según el cuerpo de bomberos. Según medios locales, el edificio fue construido en 1981 y tenía 130 viviendas. Gracias. Gracias.